Me encuentro en el parque. Ya empezaron a salir las flores. Esa fuente de agua aún no la han llenado. Apenas empiezan aquí. Apenas empiezan a salir las primeras flores. Saludos a Yamile Sánchez. A William Espinosa. Saludos a mi muñeca. A Jacqueline. Mi muñeca hermosa. La quiero mucho. Aquí ando en el parque. Como pueden ver estas imágenes. Miren. También bonitas las flores. Saludito a Perla. Perla Blocks. Miren estas flores. Hay rojas y hay blancas. Pues aquí ando un día. Un día viernes, verdad? Donde anda bastante gente aquí. ¡De acuerdo! ¡Cámen! ¡ ди ag那么! ¡Han, mañana! ¡Masí, aquí! ¡Masí, acá! ¡Cámen, no sé! ¡Masí, a papá, papá! ¡No, papá! ¡Masí! ¡Masí! ¡Masí, a papá! ¿Qué es eso? Gracias por estar viendo esta transmisión, este video Andamos en un fin de semana Y hay bastante gente acá Estas matas aún no le han salido las flores Está empezando ahorita Estamos en el mes de marzo Ya casi viene abril Miren el diseño de esa pared Bien hecho Les mando saludos nuevamente a PerlaBlocks Que allí me acompaña en TikTok A ella dice que le encantan las flores A mí también me gustan las rosas, las flores Tenemos un cielo azul, miren Que bonitos se miran las nubes, miren Por eso estamos disfrutando acá, verdad De estas maravillas que Dios ha hecho para que nosotros podamos disfrutar Les voy a grabar lo mejor que tiene el parque A veces no hago transmisiones en TikTok porque Se frisa mucho porque en este lugar no agarra señal Ni en YouTube a veces transmito en vivo porque No agarra señal a veces Por eso trato de subir los videos en estreno Y subirlos a YouTube Vamos a transmitir este video también por TikTok, verdad Ahí lo vamos a transmitir para que lo puedan ver Gracias a todos los seguidores Que me están siguiendo en TikTok Ya somos 64.000 seguidores Y en la otra cuenta somos 44.000 44.000 y 60 Cerca de 64.000, verdad Tenemos 63.900 personas En TikTok Síganme si no me están siguiendo aquí en YouTube Suscríbete a este canal, gracias por estar aquí Estoy como José Vlogs Los que están en TikTok me pueden seguir en YouTube En la página de José Vlogs Así estoy ahorita como José Vlogs Tengo 155 seguidores, un poquito Necesito llegar a los 1.000 seguidores Para poder monetizar la cuenta No, no, no Saludos a Francisco A Alex De TikTok A Quintanilla Por si estas personas van a ver esta transmisión Que puedan saber, verdad Que los aprecio mucho Y les mando saludos también a ellos Aquí saben haber unas matas de huerta Pero no están por el momento Esta es una pila que se llena de agua Pero ahorita esta vacía No tiene agua Solo en el asiento A los demás S growla No tiene agua Algo Ahora Este lado, aquí, es el... ¿Vamos a este lado? ¿Vamos a empezar aquí? Sí, vamos a empezar aquí. Ahí está el Greenhouse. Vamos a poner el Greenhouse, ¿no? Vamos a poner el Greenhouse, ¿no? Vamos a poner el Greenhouse. No hay gente aquí. Estas rosas apenas están saliendo. El parque ha estado cerrado. Hace unos días lo abrieron. Creo que el fin de semana pasado lo abrieron. Está fuerte el sol, el reflejo del sol. ¡iconos son tríneo! ¿Qué pasa con el color? ¿Dónde ves? ¿Qué pasa con el color? ¿Pero qué pasa con el color? La clávera perfecta. ¿Cuál es el color? ¿Cuál es lo mejor? Gracias por seguir viendo esta transmisión, a veces no salen buenas imágenes porque la cámara de mi celular no sirve, esta quebrada. Por favor estés fuera de la cama, dice Kibbe. Bueno, este parque es bastante grande. Aquí hay donde caminar bastante. Todavía no ha salido la verdadera área donde están todas las flores. Pero se miran bonitas las que están por el momento. Hay una área aquí donde hacen casamiento también. Aquí hay varias bancas como pueden observar. Esto apenas empieza porque estas flores duran hasta como el mes de junio. Les ando mostrando lo mejor que hay del parque. El parque es grande. Tienen una área donde hacen casamiento, donde hacen carne asada. Donde juegan los niños. Todo esto que ustedes ven aquí son puros jardines. Pero la cosecha no ha salido todavía de las flores. Se va a llevar varios meses para que salga. Los niños se descanse. Los niños se descanse. Aquí solo hay flores blancas por el momento Es que han cortado muchos árboles Hay matas de huerta que las han cortado Ahorita pues están haciendo limpieza Porque miren aquí Estas rosas aún no han salido Apenas está empezando la cosecha Miren acá esta otra área Son poquitas las flores que han desparcido Y solo blancas Las de colores son muy poquitas Todas estas no han desparcido Aún falta bastante Pero gracias por ver estas transmisiones Gracias por ver estos videos Gracias por estar aquí en TikTok En Youtube Si llegaran a cerrar TikTok pues Los que tengo en TikTok quiero que me sigan aquí por Por Youtube Búsquenme como José Blocks Estoy como José José Blocks en Youtube Pueden darle click Al perfil que tengo en TikTok Denle click Y los va a llevar directamente a mi canal de Youtube Allí tengo En mi perfil de TikTok Le dan click Allí dice Youtube Le dan click A la pestaña de Youtube Y los va a llevar a Youtube Tengo solo 155 seguidores Esto lo estoy anunciando Porque si llega a desaparecer TikTok pues así usted me puede seguir Miren En Youtube En Youtube Me puede seguir si llegaran TikTok Por eso quiero que me sigan Para que no se pierdan ninguno de los videos Más adelante les voy a estar transmitiendo más videos Porque ahorita son poquitos Son poquitos los lugares que están llenos ahorita de flores Apenas empieza ahorita la temporada La cosecha de las flores No he empezado todavía Se va a llevar Bastante tiempo Apenas es un fin de semana Un día viernes Y hay bastantes rosas Ya el próximo fin de semana Van a haber más rosas Gracias por ver una parte De esta transmisión Voy a Seguir grabando videos Por otro lado Como les comentaba En unos minutos Anteriormente Que yo no No hago transmisión En TikTok En vivo Porque se frisa mucho Porque no me agarra la señal Decidí grabar este video Y ponerlo en estreno En Youtube Para que Luego pueda transmitirlo A través de TikTok Con otro dispositivo Tenemos un día 100% asoleado Está bien bonito el día El clima está bien agradable No está haciendo norte Está bonito el día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toda esa área Es de puras flores Pero ahorita no hay nada Apenas se miran los pitoncitos Esto va a llevar bastante tiempo No han salido las flores Como son varias cosechas Pues Son varias cosechas Que salen Salen como unas cuatro cosechas Porque ya les voy a mostrar La cámara de cerquita Miren Apenas tienen los Los pitoncitos Miren Miren No han salido las flores Aún ven Miren No han desparcido Así está todo Todo ese montón De flores Que pueden observar Son plantas de flores Pero que aún no han salido Dos pitoncitos Creo que se va a llevar Unos dos meses Ya viene abril Como en el mes de mayo En el mes de mayo Va a estar bien bonito Esto Aquí está bien bonito Miren muñequita Miren muñequita Me gustaría estar acá conmigo Me gusta molestar a muñequita Yo y ella nos llevamos bien Verdad Con Jacqueline Gracias por estar viendo Gracias por estar viendo esta transmisión Este video Pues aquí ando En el parque Este parque es grande Hay flores amarillas Blancas Hay otro lago por allá Viera como se llenan Estas Todas estas parras Que ven acá Son de puras flores Lo que pasa es que no ha salido La cosecha Pero bueno La próxima vez Les voy a hacer unas transmisiones Cuando ya salgan las cosechas Yo voy a Voy a estar grabando más videos Para que ustedes puedan disfrutar Verdad Las flores Son de puras Accumado Si ¿Quién Lindo se mira la naturaleza Por allá hay un pajarito Aquí hay bastantes bancas Por allá hay otra banca Aquí hay bastantes lugares Para caminar Estas parras miran bien bonitas Está bien verde Lindo se mira la naturaleza Miren el norte Está haciendo una brisa bien rica Por aquí hay otra banca Miren el norte Aquí voy saliendo ya de donde están las flores Esto está fuera del parque Pero cerca de una casa donde hacen casamiento Falta el verdadero tiempo Donde aparecen toditas las flores Más adelante les voy a estar mostrando Entonces más imágenes Para que ustedes puedan disfrutar El verdadero parque Verdad Esto es bien grande Esto es bien amplio Como pueden observar Aquí hay una casa Por allá queda el estacionamiento de carros Donde la gente queda parqueada De la murió La boca Unida Mi Donde La La Esta Si La 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 Este es el canal de Todo esto lo llenan de puro sacate Más adelante no sé en cuánto tiempo, creo que como en un mes, dos meses Se va a llenar de flores porque allá para el lado de tal que el parqueo allá Salen unos arbolitos bien bonitos Está bien fuerte el sol, no me deja grabar bien Porque cuando pongo la cámara para el otro lado Salen muy fuertes los rayos del sol Gracias por ver este video Voy a ir finalizando amigos con este video Gracias por haber quedado hasta el final El parque como les decía es grande Hay un área donde hay un tren, donde hay un ferrocarril Donde juegan niños, se suben a unos caballitos Acá vienen personas a tocar instrumentos en vivo Y si, la verdad que se relaja a uno Me gusta andar visitando estos lugares porque se relaja bastante a uno Ya que uno en la calle se muere del estrés Y es bueno uno salir a caminar en que sean unos minutos O sea, en que se de escuchar cantos de pájaro Viene usted por acá ¿Me entiende? Aquí puede estar tranquilo, mire con su novia Nadie le va a chingar la vida ¡Suscríbete al canal! Aquí es la entrada del parque El parque como les digo es grande Y ya si estos árboles estuvieran todos llenos de hojas verdes Sería bien lindo, bien lindo, sembraría todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por estarse relajando aquí Gracias por estar viendo este video